¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes mis impresiones sobre la caña CHTXL. En esta ocasión es la versión de 7 pies en numeración 0. Yo le guardo un especial aprecio a esta caña, porque partí mi primera caña ultra liviana después de una numeración 3. Fue una CHTXL en numeración 1, que lamentablemente vendí y cuando pillé esta en Ebay, que es en numeración 0, me la compré. Perdió unas de 7 pies y 10 pulgadas. Es de 3 tramos y como les decía, es una caña que para mí tiene un significado especial porque fue una de las cañas que partí utilizando allá en Santiago en el Yeso. La pesca ultra liviana me trae muy buenos recuerdos. Ahora que estoy en el norte, cuando pillé esta caña me la compré sin pensar. Tiene algunas cosas que no me gustan, pero tiene muchos factores que sí me agradan. Antes de continuar con el review, les voy a comentar que es de 3 tramos. El largo del tubo es de 34 pulgadas o 87 centímetros. Cierto, es un tubo de aluminio con tapa rosca. A diferencia de otros tubos, es un tubo bastante delgado. A ver si tengo uno por aquí, por ejemplo, el Orbeez de la Trout Boom. Si se pueden ver, es como un tercio más grande. Es una caña que ya no se fabrica, pero sí, hay una ventaja porque el modelo TXL no se fabrica, pero ahora se fabrica el TXL-F. Y la ventaja del modelo TXL-F es que viene en 4 tramos, a diferencia de toda la línea TXL que viene en 3 tramos. Es una caña de acción media, perdón, media rápida diría yo, más tirapa rápida. La ventaja que tiene, que a pesar de que a mí me gustan las cañas de acción media, es que para numeraciones livianas hay veces. Tener una caña rápida es ventajoso para el pescador porque permite lidiar con condiciones de viento adversas. Esta caña también es de muy bonitas terminaciones, el color también a mí me gusta bastante, el clásico color de la caña TXL. Como les venía contando, es de acción media rápida, lo que permite incluso utilizar una línea de una numeración superior. Yo por ejemplo, esta caña, la de numeración para líneas número 0, la utilizo con la línea número 1, sin ningún inconveniente. Pesco con mosca seca, muchas veces he pescado con dos ninfas con las tradas, más un split chop y no se ha arrugado. Y he utilizado pequeños streamers sin problemas también. He acortado un poco el líder para mejorar la presentación, pero como pueden ver, es bastante versátil. Yo les voy a contar una experiencia, vamos ahora al detalle del portacarrete. El tipo de madera, hay maderas que para mi gusto son más bonitas en un portacarrete. Sin embargo, si se fijan, este tipo de madera hace juego con el color de la caña. No está grabado el portacarrete, pero sí tiene un detalle bonito en la anilla con que apretamos el carrete contra el frente. El corcho es de relativamente muy buena calidad, salió con unas imperfecciones. Tiene un portamosca, tiene la marca, el tamaño de la caña, la numeración, la cantidad de tramos, el peso de la caña. La fibra de grafito, la fibra de carbono con que está hecha esta caña es de la generación 5 de Sage. Y como pueden apreciar ahí, a ver si se ve ahí, tiene un número de serie. Ese número de serie es importante al momento de la garantía. Como les decía, es de tres tamos, hay un tema que no les comenté, ahora se los voy a mostrar. Además de los acentos oliva, oliva claro, café, digálo de alguna vez, tienen algunos detalles. Cafés ahí, cierto, en el atado, que se repiten en las uniones o en los extremos hembra de los tramos. No así en los pasadores. Los pasadores son marca REC, cierto, color plateado. El hilo utilizado, a pesar de que es un oliva, un cafecito, se transparenta con la resina y se puede apreciar los pies de los pasadores. Tiene la clásica puntera REC igual. Es una caña que en su momento, no sé si ahora, pero Sage tiene una línea de carretes especiales para este tipo de caña. Que en su momento fueron los del Sage 3100 y en estos momentos el Sage Click. La ventaja del Sage Click versus el Sage 3100. Yo el Sage Click no lo tengo, voy a dejar un link acá abajo si quieren ver el Sage 3100, un review de él. Es que el color del Sage Click hace juego con la caña. Entonces, si a ustedes también les gusta jugar un poco con la estética, pueden comprarse el carrete del Sage Click. Yo, usualmente, para esta caña utilizo el Sage 3100. El Sage 3100 o el Sage Click balancea muy bien esta caña. Hay algo que, a pesar de que no me gustan las cañas de acción rápida, ya les conté las ventajas de por qué uso esta. La otra ventaja de esta caña es que no me pregunten por qué, pero cuando uno pincha un pez, se flicta y la sensación de pelea es increíble. Yo creo que es una de las cañas de acción rápida con mejor sensación de pelea que he probado o he tenido o han pasado por mis manos. Conversando con colegas o amigos de un foro gringo de pesca con equipos ultra livianos, yo hacía la pregunta a ver si convenía comprar la TXL-F, que es la versión actual de esta caña. Por el tema de los cuatro tramos, si es que existe alguna diferencia. Y en términos generales, las personas que han tenido las dos cañas en la mano indican que la diferencia es muy poca y se siente en la puntera de la caña. Obviamente, como han cambiado la tecnología del grafito, vibra menos después de un lanzamiento o la recuperación después del lanzamiento es mejor en la TXL-F. Y lo otro, bueno, la otra diferencia obvia son los cuatro tramos. Por lo tanto, si pillan una TXL en Ebay, yo les recomendaría, si les gusta un equipo ultra liviano, de acción media rápida, con una sensación muy rica de lucha del pez, es una caña que recomiendo a ojos cerrados. Y especialmente, si es que encuentran algo barato, perdón, si encuentran la TXL-F barata y están pensando en comprérsela, háganlo porque tiene las mismas calidades y características de la TXL, con la ventaja de ser de cuatro tramos, por lo tanto, es más fácil de transportarla. Lo que no les comenté, el inserto del pasador principal es cerámica también, un color de una cerámica negra. Eso es el video, colegas, espero que les haya gustado, si les gustó denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios acá abajo, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Como dato anecdótico, si es que llegaron acá al final, les puedo contar que un colega pescador, un doctor, se contactó conmigo a través del foro, a través de Rodan Gantt me parece, y nos juntamos, fuimos al río a probar cañas, llevé esta. Llevé la Super Fine Touch y a gusto de él, que él es una persona que la caña más liviana que tiene es una número 3, le gustó más la sensación de la Super Fine Touch, tanto para la sensación de lucha de pez, como para el lanzamiento de la Super Fine Touch 76-1. Como dato anecdótico, se los dejo ahí sobre la mesa, sin embargo, yo personalmente sigo respaldando lo que les comenté sobre esta caña hace unos instantes. Gracias.